¡Somos ciudadanos libres que venimos aquí a manifestar nuestro descontento en contra de esta iniciativa! Y vamos a dar la batalla hasta echar para atrás todas las reformas estructurales que han afectado al pueblo de México. ¡Compañeros uniformados, a ti también te están chingando! Desde aquí hacemos un llamado a todos los habitantes de la Ciudad de México, pero también a todos, absolutamente a todos los compatriotas de la República Mexicana para que empecemos un movimiento, un movimiento genuino de ciudadanos. Por eso, aquí los ciudadanos que estamos manifestando nuestro hartazo, y les decimos a los demás ciudadanos que no se canten, porque este es el comienzo de la lucha, este es el comienzo de recuperar nuestra patria, es el comienzo de recuperar la estabilidad y la felicidad de nuestros hijos. ¡Empecemos a organizarnos, porque esto no se va a terminar! ¡Durante décadas hemos aguantado, hemos aguantado tanta explotación, tanta corrupción! ¡Es el momento de que no nos cansemos! ¡Esta lucha no va a parar aquí! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.